En el primer cuatrimestre del año, Tlaxcala se ubicó entre las cinco entidades del país con mayor crecimiento en la generación de empleo formal, al registrar un incremento de 49.3% en comparación con el mismo periodo del 2018. Así lo da a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este jueves termina el ciclo Rumbo al Ariel 2019 en la Sala Miguel en el Ira con la proyección de Campeones, que relata cómo un entrenador profesional de baloncesto desempleado debe entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Este equipo tan especial le dará una gran lección de vida. Funciones a las 16 y 19 horas, la entrada es libre. Una medalla de plata y seis quintos lugares fue la cosecha que obtuvo el taekwondo tlaxcalteca en Olimpiada Nacional 2019. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años a dos altos mandos de petróleos mexicanos del sexenio pasado e impondrá una sanción económica por casi 620 millones de pesos a uno de ellos. Activistas que defienden los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 contra la reelección presidencial en Bolivia reunieron 500 mil firmas de ciudadanos que exigen el respeto al voto del soberano, la democracia y la constitución política del Estado. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 en punto en Ahora Noticias Express. Gracias.